yo bueno buenos días estimados compatriotas yo ahora mismo yo puse ayer unos vídeos sobre la situación que está pasando en españa y parece que haya dos o tres en el exilio americano que le molestaron entiende vaya y de igual primeramente vale la respuesta a un compatriota que estuvo aquí en españa que se vio a las calles no va a mencionar su nombre por respeto a él entiende donde según le dicen está le dice dos o tres en estado no sé quién fue que se lo dijo a eeuu que va callado de la seguridad del estado a ese compatriota yo le doy esta respuesta y se lo dije por el escrito que valore el quién es va callado ya que yo en mi momento le di su mano y le voy a hablar más claro a estos tres o cuatro personas que tienen esa duda lo primero que voy a decir que la guerra está dentro de cuba no está aquí afuera aquí afuera que hay que colaborar ayudar a nuestros hermanos unirnos todos para ver cómo salimos de esta situación que está presentando la científico de familia de expresos políticos que vinieron entre el tratado de españa aquí hay un grupo numerosos que llegaron primero y el señor va callado le dio ayuda a muchos de ellos que están callados me da igual yo lo hice en nombre de dios entiende y la otra parte que le voy a decir a todos ustedes que yo estoy muy desilusionado de estas cosas que están pasando aquí en españa porque me desilusiono de estas cosas porque esto no es forma de luchar ni de buscar una democracia en cuba por eso cuba cuba el gobierno cubano hace de la suya siga allí allí y el pueblo está muy quieto allí vuelvo a repetir estuvo en cuba vaya estuvo en cuba y fui porque me dio la gana de ir como van ocho mil cubanos de la comunidad cubana van y vienen y como van familia de los expresos políticos están visitando cuba lo que viene este tratado de cuba y españa y yo no se los critico cualquiera cualquiera es dueño de su persona yo en cuba ni fui político ni esa oposición al régimen castrista eso se lo voy a decir porque porque yo no creía nunca en la política y nunca creía en nada vale y ahora en españa traté de colaborar apoyar algunos expresos políticos del año 98 que eran los presos del exilio histórico que para mí si son eran presos políticos eran personas de principio y moral porque eran personas en el año 98 que yo empecé esto personas que sí se preocupan por los cubanos que estaban tirados en las calles estos políticos modernos diseñados de ahora porque para mí son diseñados porque recibieron carreras recibieron carreras de la dictadura castrista fueron preparados como médicos doctores ingenieros técnicos que en cuba para darte una carrera tenía por lo menos ser militante de la juventud o ser bien mirado a mí nunca se me dio carrera ni se me dio estudio en cuba es la realidad de todas estas cosas digo estas cosas para que no se equivoquen más con bacallado aquel que piense que va a caer de la seguridad que investiguen bien con la gente de la silla con la inteligencia americana con todo investiga y si va a caer de la seguridad que le molesta que denuncie que le diga la verdad a usted la cara que diga lo que yo veo lo que yo pienso y para él por eso me dicen que estoy de la seguridad bienvenido sea a mí me da igual lo que usted me haga yo no vivo desde la política ni recibo dinero público como han recibido mucho de ustedes ¿eh? ¿vale? y aquí están las pruebas aquí vinieron muchos muchos a este país ¿eh? muchos expresos políticos ¿eh? se fueron para Estados Unidos y son muy pocos los que se acuerdan los que dejaron atrás y tiraron las calles de España ¿eh? y muchos le rindieron muchos algunos le rindieron a los santos políticos a Arnal de la FAO muchos le rindieron mucho al PP y mira lo que está haciendo PP el PP con España y con los mismos cubanos hermanos de ustedes de su tierra que le quitó las ayudas cubanos que no tienen derecho a paro cubanos que no tienen derecho a subsidio ¿tú sabes lo que pasa? que ustedes no están corriendo la misma suerte que están corriendo estos hermanos de esta familia ¿eh? ¿qué ejemplo me están dando de políticos dos o tres que están por allá por Estados Unidos ¿eh? cuando las cárceles cubanas vivían en la enfermería con las dietas especiales que le daban a la dictadura castrista ¿eh? cuando chivatearon a presos comunes en el combinado del este que ahí tengo las pruebas ¿eh? ¿qué ejemplo me da usted de política? ¿qué quieren que ustedes aparentar en estos países? ¿quiénes son ustedes? ¿eh? ¿eh? ¿quiénes son ustedes? yo soy un cubano más en Cuba que nunca estudié nunca recibí carrera y fui un antisocial ¿por qué ustedes ejemplo me están dando ustedes de política? ¿por qué abandonaron el campo de batalla? ¿por qué vinieron para acá con 12, 15 familias ¿eh? uno que vino con sus dos mujeres y sus hijos para acá reclamando piso para cada uno cuando los españoles aquí no tenían donde vivir cuando este país estaba en plena crisis ¿qué ustedes reclaman? ¿qué ejemplo me están dando ustedes de política? ¿eh? ¿qué ejemplo dime? dime eso para los dos o tres eso que dicen que va a caer a la seguridad por decirle la verdad en la cara ¿eh? aquí en los tablercomen donde yo les llevé ¿eh? dos futboletas, tres futboletas de ropa a ustedes a mí se me encaró uno ¿eh? porque estaba reclamando 500 euros para la ayuda de la mujer y reclamando dos pisos para sus dos mujeres que trajo ¿eh? vaya yo respeto a aquellos expresos políticos enfermos que hayan venido por enfermedad para acá por aquí vinieron muchos que estaban sanos y salvos ¿eh? ¿vale? ¿eh? ¿eh? los respetos fue a los que se quedaron en Cuba déjense de estar criticando a Bacallado usted no tiene morada para decirme ni criticarme y a esta señora Edilma Castañeda por favor mira mi muro lo que yo he hecho por los cubanos en España ¿eh? lo que yo he hecho por los cubanos ¿eh? mira el muro mío las fotos video lo que yo he hecho por los cubanos en España y yo lo que he hecho es denunciar la verdad donde hay cubanos tirados a las calles familia de expresos políticos y no de expresos políticos y nadie se ocupa y nadie se ocupa ni darle apoyo moral ¿eh? así quieren tumbar la dictadura castrista así todos la van a tumbar así le están dando gusto a ustedes a los castros ¿eh? déjense de mentir ya de mentir y cuento luchen luchen y dejan a Bacallado tranquilo que Bacallado está luchando como ayudar a sus hermanos cubanos en España esa es la mejor forma de hacer por Cuba ¿eh? no es mentir mentira ¿entienden? y resulta ser lo que están lo que van a lo que van a los platos públicos donde está la prensa a los que salen por televisión y son los que mejor vivieron en las cárceles cubanas y tarde o temprano la verdad se va a saber y si es mentira de la callao llaman a estos a estos presos comunes que están con la condicional ahora que se criaron conmigo de chiquito en mi barrio que le va a decir la verdad en la cara a cada uno que los traiga aquí afuera y que la prensa internacional los entreviste públicamente alante de todas estas partidas de escala que se están hablando déjense de mentir ¿eh? déjense de mentir primeramente para mí para mí para mí los expresos que tuvieron que tuvieron en valor fueron los que lucharon por playa y los que vinieron desde ese barco ¿eh? los que se dieron cuenta que aquello era una dictadura esos son los que tienen el valor y aparte dejaron hijo huéfano ¿eh? que actualmente están en Estados Unidos ustedes no mencionan a esa gente ustedes no mencionan el exilio histórico se menciona a ustedes y señora Edelmía Edelmía Castañeda ¿eh? yo nunca he atacado a nadie yo lo que he hecho es dar crítica como cubano que soy y tengo derecho a criticar lo que vea mal ¿eh? lo que vea mal tengo derecho a criticarlo y yo para Cuba no voy a vivir porque no me da la gana ojalá que me dejaran vivir en Cuba con mucho gusto me voy a vivir a Cuba porque ahí está mi tierra ahí está mi país ¿eh? y no creo y te lo vuelvo a repetir no creo en el gobierno no 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 soy del gobierno de Castro ni del gobierno español si fui militante del PP te lo vuelvo a repetir ¿eh? se lo vuelvo a repetir fui militante del PP y me quité porque vi eh vi la situación que tiene España vaya ¿entiendes? y mi respeto a todos ustedes aparte a todas estas manifestaciones van los rojos van los blancos van los amarillos van todo el mundo el pueblo trabajador español que están reclamando derechos no hay trabajo la gente están desesperadas están desahuciando las calles ¿qué culpa tienen los españoles? ¿qué culpa tienen los españoles de esta crisis? esta crisis la han formado los mismos políticos ¿eh? la crisis que tiene España la han formado los mismos políticos miren bien las noticias internacionales de España para que vean que cada día sale un chorizo ¿eh? el Bársega el Tanganil el Tanganil ese también todo el mundo se ha robado millones de España que están hablando ustedes y aquí y aquí y te lo voy a explicar más muchos de los presos admiraron mucho al PP ¿eh? no quieren tapar el sol con un dedo vamos a hablar con la verdad la guerra se gana con la verdad no con la mentira ¿eh? yo no defiendo el gobierno cubano ni defiendo la dictadura castrista yo no defiendo a nadie ¿eh? yo creo que en estos momentos me siento un español más y veo el sufrimiento del pueblo español y veo el sufrimiento de mis hermanos cubanos que están teniendo las calles eso sí hacer política ¿por qué esos expresos que están en Estados Unidos no le dan por lo menos el apoyo moral a estos cubanos? ¿por qué no hacen un libro sobre la situación que está pasando los cubanos que están viviendo como perros en España? ¿eh? ¿por qué esos escritores cubanos? ¿eh? esos escritores que se han hecho ricos a costillas de los castros ¿eh? que se han hecho ricos escribiendo a costillas de los castros ¿por qué no hablan de la situación de los cubanos que están en España? porque no nos importa no nos nosotros a ustedes no nos importamos nada nosotros para ustedes no somos nadie ustedes buscar el poder buscar el poder buscar el poder buscar poder estar con los grandes mandatarios la fotografía ¿eh? como muchos los juegan por ahí por Estados Unidos ¿eh? haciendo entrevistas muchos que han bebido con dietas especiales dentro de las cárceles cubanas muchos que les dejan hablar todas las horas que les da la gana por teléfono muchos que recibían un periódico especialmente por ellos algunos que tenían una biblioteca dentro de las cárceles cubanas coño que maltrato le tenía la dictadura castrita cuando los presos comunes le estaban dando paliza ¿eh? cuando mismo muchos de dos o tres de ustedes echaron pa'lante a los presos comunes y los que estaban los que estaban los trasladaban a otra cárcel vamos todo se va a saber la verdad se va a saber y acá ya la va a descubrir y si quieren me matan yo no tengo miedo ¿entiendes? yo lo que voy a decir es la verdad y si por decir la verdad es un delito en Cuba si es verdad que hay una dictadura en Cuba hay esto porque ustedes son peores ¿entiendes? algunos de ustedes son peores que los castros mijo si miran la cantidad de cubanos que han tirado aquí están calladitos y viviendo del gobierno americano ¿qué ejemplo me están dando ustedes? ¿qué ejemplo me están dando ustedes? tres o cuatro de ustedes están viviendo bien del gobierno americano y dejaron a sus hermanos tirados aquí como perros en la calle ¿de qué cosa de política ustedes hablan? ¿qué políticos son ustedes? cuando pasan de las de todos nosotros los que estamos aquí pasando penalidades déjase de mentir que ustedes mismos han buscado esta guerra ustedes mismos han provocado esta división que hay en el exilio ¿vale? y miren mi muro y miren lo que ha hecho Bacallado hacían falta 20 de seguridad como Bacallado aquí en España para que los cubanos no pasaran penalidades no pasaran frío como están pasando en las calles falta de respeto que son dos o tres que están por allá descareando ¿entiendes? y los juegan a desmascarar a todos ustedes tengan valor dile Bacallado yo soy el que digo que tú eres de la seguridad ¿eh? ¿vale? yo ya enseñé donde vivía, donde me creé en la calle M13, ahí en mi muro está mi foto, en mi solar donde yo vivía cuando uno de ustedes pasa a un lado a 1600 dirigiendo la unidad ¿entiendes? es que ustedes han vivido bien el comunismo ahora quieren vivir el capitalismo y meses atrás machacan a los infelices como yo que de verdad están haciendo por los cubanos que están tirados a las calles muchos de ustedes no tienen vergüenza ¿eh? ¿por qué no dicen que cuando ¿por qué no dicen que este hombre de la seguridad del Estado le dio ropa y zapatos cuando ustedes vinieron? ¿eh? los movió en mi coche para arriba y para abajo los llevó hasta la suya al médico ¿por qué no dicen eso? dice ese de la seguridad, ese me llevó, me dio ropa me dio manta, me dio coche para taparme me dio sábana ¿eh? me dio ropa para mi familia, me dio zapatos para mi familia ¿por qué no hablan de esas cosas? ¿eh? usted lo que los tres o cuatro son los cubanos, unos mierdas como políticos que son los tres o cuatro y mi respeto a los demás expresos políticos que están en Estados Unidos que tienen moral en principio dímelo a la cara como yo se lo digo a ustedes abren a la cara con bacallado ¿entiende? vaya y usted es del mía castellano mi respeto a usted como persona mayor usted tiene 34 hombres en su muro 34 personas de amigos en su muro primeramente cuando vaya a hablar de bacallado vaya a hacerme una crítica mire mi muro lo que yo he hecho por los cubanos en España del año 97 cuando muchos no pensaban en ser políticos cuando muchos todavía vivían de la dictadura castrista cuando muchos recibieron carrera de la dictadura castrista y otra cosa que les voy a aclarar yo al señor difunto jugando para allá nunca lo ataqué hice mi crítica hice mi crítica en su momento y mi respeto y mi pésame por la muerte de ese hermano cubano y mi respeto a todos los expresos políticos y mi desafeto a los 3 o 4 descarados que están viviendo de la política eso es lo que tiene que decir bacallado y si de verdad de verdad son tan políticos vamos a preocuparnos vamos a exigirle a este gobierno donde llegan los saltos públicos de palmeros a Paulina Arnal al de la FAO al señor Arnal de la FAO que iban muchos de ellos allí a hablar de la libertad de Cuba y porque no hablan de la de la convivencia de estos hermanos que están pasando hambre en Galicante en Galicante hay familias tiradas en las calles hay familias que están viviendo de la limona en España y en Madrid hay cubanos que están viviendo de la limona durmiendo en las calles eso es inadmitible eso no se puede permitir ¿entiendes? por eso no creo en la política ni creo en ninguno de ustedes ¿entiendes? vale no creo en ninguno de ustedes y voy a entrar a Cuba y voy a salir cuando me dé la gana cuando se me respete el derecho hasta que el gobierno me respete mi derecho como cubano y hasta ahora se me respetó dentro de Cuba y hablé hice las entrevistas que me dio la gana si quieren pensar que eso es la seguridad se lo dejo a ustedes a mí me da igual demuéstrenlo demuéstrenlo con documentos yo fui militar en Cuba cuando tenía un pantas cuando yo andaba con un chocito con dos paches en el culo y muchos de ustedes vivieron bien esa dictadura porque viajaban a la Unión Soviética tenían coche y yo tenía una bicicleta china deja eso la dictadura en Cuba empezó en el año 59 no empezó en el 2003 déjase de mentir ya respeten para que lo respeten y mi respeto a tres o cuatro expresos a un grupo de expresos políticos que de verdad son gente respetable que están en Estados Unidos en estos momentos mi respeto de verdad acá ya lo tienen contra ustedes y si quiere les menciono los nombres a la gente que yo respeto por los demás son una partida de mierda diciendo que aquí lo que habían eran delincuentes lo que trajo el régimen eso no se hace mucho allá dos o tres hablaron que aquí lo que trajo el régimen eran delincuentes mira cuántas cosas han robado esos delincuentes mira cuántos delitos tienen estos delincuentes los dos o tres años que llevan en España déjase de mentir no busquen división mira a ver quiénes son los que están trabajando para el gobierno si es vacallado que no pertenece a nada aquí o los otros que andan por ahí está piñado por Estados Unidos que vinieron nuestros grupos déjense de mentir vamos a hacer una cosa bien hecha vamos a apoyar a estos hermanos que están en las calles vamos a compartir lo poco que tenemos como se está haciendo en Cuba actualmente en mi casa donde vive mi madre Tula todo el mundo va a tomar café todo el mundo come y cuando mi mamá no tiene va a buscar un poquito arroz va a buscar un poco aceite donde están vecinos y se lo dan eso en Cuba si es su realidad en la pobreza que tiene el pueblo todo el mundo se comparte lo que tiene aquí nadie le da un plato o comida a los que están en las calles ayer mismo tuve que ganar 3 euros porque se comieron un pan con jamón déjense de mentir ya qué político usted representa cuando estamos pasando penalidades aquí en las calles de Madrid dime a quién usted representa quién los puso a ustedes representantes de la política cubana en España dime quién los puso a ustedes quién le dio esos cargos a ustedes representando al pueblo cubano ustedes no representan a nadie sigan viviendo en la política sigan viviendo bien porque vivieron dos o tres ustedes vivieron muy bien en las cánceres cubanas chivateando a los presos comunes que se sabe todo y voy a seguir investigando más fíjate que yo estoy calladito quiero sacar vídeos para no ofender a muchos de ustedes porque digan que va a callar la seguridad que tengan lo que tienen los hombres y lo digan en la cara y busquen las pruebas que va a callar de la seguridad no no que sea la suya que me callado fue pionero en Cuba dilo que muchos de ustedes fueron militantes de la juventud y fueron militantes del partido y vivieron bien el comunismo vale el que diga que va a callar la seguridad que demuestre con documentos que va a callar de la seguridad déjese descaro o que yo fui pionero en Cuba demuestre que yo fui pionero si yo nunca estudié en Cuba lo que aprendí lo aprendí en este país en España y no lo aprendí porque me lo dio ningún gobierno porque lo luché yo va a callar y el viaje para venir para España y me tiré yo en Cuba vendiendo tabaco para pagarme un pasaje española para venir para acá a mí no me lo dio la política a mí la política a mí lo que me ha dado es mira desgracia separarme de mi señora problema después de darlo todo a cambio de nada déjense descaro ya que los jueves de chaval a tres o cuatro que están por ahí hablando mierda de bacallado que eran tremendos pencos viejos las cárceles cubanas déjense descaro ya con bacallado porque si quieren que me explote yo me exploto ya y cualquiera cualquiera que quieran darle que me dé la cara yo sí no voy a comer miedo con ninguno de ustedes porque ustedes en Cuba no eran nadie de las cárceles cubanas Felito el payaso me conoce a mí de chiquito Jaguari me conoce tú me tienes Laureano me conoce me conoce unos cuantos más que fueron disciplinas dentro de las cárceles cubanas déjense descaro que ustedes en Cuba no eran nadie déjense descaro que dentro de las cárceles ustedes no eran guapos ni eran nadie ustedes lo que eran unos chivatones los presos comunes dos o tres de ustedes que se sabe ya déjense descaro con bacallado están confundiendo la opinión pública si soy de la seguridad denuncienme y demuéstrenlo descarados que son todos muchas gracias y mi respeto a los hermanos de verdad que tienen corazón como bacallado muchas gracias descaro